Y ahora una exclusiva más de la irresistible Pertita Sonidera Hasta Queens, Nueva York y todos los irresistibles Siempre con el grito de guerra Salucito, 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 negra Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Déjame estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas No te vayas nunca Te amo No vamos a estar Sin ti Te amo Y ya llegó El sonido No te vayas nunca No vamos a estar sin ti Te amo Te amo Y esta se va Hasta Bronx, Nueva York Con la inolvidable Sofía Y su amorcito Leo Altyazı M.K. Y su amor